Los niños con un neuroblastoma, un cáncer pediátrico de las células nerviosas, son vulnerables a sufrir problemas de salud mental y conductuales, encuentra un estudio reciente. El neuroblastoma se diagnostica a una mediana de edad de 17,3 meses. Los avances en el tratamiento han prolongado la supervivencia de muchos pacientes, señalaron los autores del estudio. Este estudio incluyó a 859 niños y adolescentes menores de 18 años que fueron diagnosticados con un neuroblastoma al menos 5 años antes. Su mediana de edad en el momento del diagnóstico fue de 0,8 años. Y se les dio seguimiento durante una mediana de 13,3 años. Los supervivientes al neuroblastoma se compararon con 872 hermanos de los supervivientes al cáncer infantil. Los pacientes con neuroblastoma eran más propensos que sus hermanos a tener ansiedad, depresión, un 19 frente a un 14%, una conducta obstinada, un 19 frente a un 13%. Por ciento, déficits de atención, un 21 frente a un 13%, conflictos paritarios, retraimiento social, un 26 frente a un 17%, y conducta antisocial, un 16 frente a un 12%. Por ciento, estos hallazgos son novedosos porque este es el primer estudio de gran tamaño que pudo observar cómo les va a los pacientes con neuroblastoma en términos de los resultados psicológicos y educativos. Antes de los avances recientes en el tratamiento, esta población de supervivientes era mucho más pequeña y no podíamos analizar este tipo de resultado a largo plazo, comentó la autora del estudio, la DRAA. Nina Kadan Lotic, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Eil, los tratamientos comunes para el neuroblastoma, vincristina, cisplatino y ácido retinoico, no se asociaron con esos problemas. Pero los supervivientes que desarrollaron afecciones crónicas de la salud como resultado de su tratamiento contra el cáncer tenían un mayor riesgo de problemas de salud mental conductuales, dijeron los investigadores. En específico, la enfermedad pulmonar se vinculó con un mayor riesgo de los cinco problemas, y la enfermedad endocrina y la neuropatía periférica se vincularon, cada una, con un mayor riesgo de tres de los problemas. Los investigadores también encontraron que los supervivientes al neuroblastoma que desarrollaron problemas de salud mental conductuales tendían a requerir servicios de educación especial y a no ir a la universidad. Los resultados del estudio aparecen en la edición en línea del 11 de junio de la revista Cáncer. Nuestra esperanza es que estos hallazgos ayuden a orientar las estrategias de detección e intervención tempranas para identificar a los supervivientes con el mayor riesgo de desarrollar problemas psicológicos y educativos más adelante en sus vidas, señaló Kadan Lotic en un comunicado de prensa de la revista. En esta nota, cáncer infantil salud mental.